¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicon y en esta oportunidad les quiero compartir muy buenas noticias, más que todo sobre el aumento de pensiones de la ONP. Y es que el día de hoy en la página oficial de Facebook de la congresista Dina Calle, que para los que no sepan es la coordinadora de la comisión multisectorial que se encarga de fiscalizar el presupuesto destinado para la ONP, ha publicado lo siguiente hace una hora aproximadamente. Urgente, hoy, todos somos ONP, pensiones dignas. Como coordinadora del grupo de trabajo encargado de fiscalizar el presupuesto de la ONP y el otorgamento de pensiones dignas a sus afiliados, cite al jefe de la ONP, Walter Rojas, a fin que nos informe todo sobre las pensiones dignas a nuestros hermanos afiliados de la ONP. Y la solución quedará para los ex aportantes con menos de 10 años de aportes. Sigamos unidos en pie de lucha. Como podemos ver acá, justamente también publicó una imagen donde indica de que hoy a las 9, aproximadamente unos 25 minutos de que sube este video, se estará realizando mediante Facebook Live, una transmisión en directo por Facebook, de la comisión de presupuesto en donde justamente ha sido citado el señor Walter Rojas, jefe de la ONP, donde va a responder varias preguntas referentes al aumento de las pensiones dignas y en todo caso el aumento de la pensión mínima a 930 soles. Esto es como les dije anteriormente, lo último que se sabe sobre la ONP. Todavía no se sabe si va a haber un bono, no se sabe todavía de las devoluciones. Lo único que está avanzando es el aumento de las pensiones, nada más. Así que hoy, martes 15, se estará realizando a las 9 de la mañana una reunión en la comisión de presupuesto coordinado por la señorita Dina Calle y citado al presidente de la ONP o al jefe de la ONP, Walter Rojas Borja. Muy bien, cualquier otra actualización sobre esta noticia te la estaré compartiendo por el canal. De igual manera, estaremos atentos para ver cuáles son las opciones, cuáles son las opiniones, muy bien, las ideas que tiene el jefe de la ONP para poder aumentar la pensión mínima. Sin más, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.